Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy soy la maestra Diana Fernández y hoy me siento muy contenta porque en este video les quiero compartir un nuevo proyecto que queremos iniciar. Hace ocho meses decidimos compartir mis videos en las clases en YouTube y pues nunca pensamos el alcance que fuéramos a tener. Los videos se graban con un celular y cuando me decían mis alumnos que los compartiera en YouTube, pues dije, ¿cómo voy a compartir unos videos que estamos grabando aquí en casa con un celular? Y pues ya con las dudas y todo y el miedo empezamos a compartir los videos en YouTube y nunca pensé que tantas personas fueran a confiar en nosotros nuestros videos. Ya al momento llevamos 143 videos en YouTube. Poco a poco hemos ido aprendiendo porque los primeros videos, pues sí, teníamos muchísimas fallas. Las mismas alumnas me iban diciendo lo que nos faltaba, que faltaba el audio, que nos hiciera con otro color y también ustedes nos han apoyado mucho en ese tipo de cosas y pues lo que les agradezco muchísimo todo su apoyo que han tenido conmigo. Al momento tenemos 22,300 suscriptores, lo que me hace muy feliz. Y pues YouTube ya me dio la invitación, me mandó la invitación para que pudiéramos ofrecer membresías. Las membresías son, este, es un pago que dan nuestros suscriptores por mes. Estuvimos pensando qué cantidad íbamos a, 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 pues a solicitarles para que, este, pues tuvieran acceso, pues la mayoría de ustedes. El costo de la membresía sería de 69 pesos o 70. En esa, si ustedes pagan su membresía cada mes, tendrían derecho a videos, pues más elaborados. Entonces ustedes aportarían esa cantidad y sería un intercambio. Ustedes con esa cantidad apoyarían al canal para que pudiéramos grabar videos un poco más, este, con prendas más elaboradas. Los videos que hemos estado haciendo a veces les he solicitado a mis alumnas u otras personas que me apoyen con el material. Me compran la tela y todo el material, entonces yo se los hago y pues ya sirven para nuestro canal. Pero ahora lo que quiero hacer es hacer prendas más elaboradas. Necesito comprar telas. Por ejemplo, quiero hacer vestidos de fiesta, de novia de 15 años, abrigos, trajes astres que me están pidiendo, trajecitos ahorita para el invierno. Pero pues no, no tenemos la solvencia para estar comprando todo ese tipo de material. Quiero yo escogerlas, quiero ir a la tienda a escogerlas, pero, este, y si son videos más elaboradas que me llevo dos, tres días. También es lo que queremos es comprar equipo mejor. Hemos podido comprar tripié y, y este, pues son los tripiés los que hemos podido comprar. Podríamos comprar, pues, material para darles mucho mejor servicio. Quiero seguir con esto. Y este proyecto, pues, me emociona mucho, además, por todo lo que ustedes me dicen en los mensajes, de verdad que me dan mucho, me animan a seguir trabajando. Amo mi trabajo. Lo disfruto muchísimo cuando estoy trabajando, cuando estoy cociendo. Todo me gusta, desde trazar, cortar y confeccionar. Y pues, pues, hay mucho que compartir todavía. A veces he, este, elegido prendas más sencillas para las personas que apenas están iniciando este, de la, el maravilloso mundo de la costura. Pero, pues, si ustedes quieren sus videos más, quieren videos más elaborados, de prendas más elaboradas, que aún nos falta muchísimo. Nos falta, este, compartir vestidos de fiesta, como les digo, 15 años, novias. Quiero grabar otra crinolina, gracias a Dios. Ya tenemos una máquina de tal bien, que ya poco a poco lo irán viendo en el, en los videos, que me emociona mucho haberla adquirido. Bueno, gracias a una alumna también que nos apoyó en todo eso. Este, pero, si, eh, si ustedes deciden hacerlo, pues, entonces, ahí tenemos en el canal un botón de unirse. En la parte de donde dice suscribirse, punto, hay un botón de unirse. Entonces, ahí se van uniendo y, eh, este, si ustedes se unen al canal, van a ser los, los miembros, los socios de, de las membresías. Y lo que vamos a hacer en eso, vamos a subir un video cada semana, un video especial para ustedes. Y vamos a hacer, este, vamos a ver cómo me organizo, si puedo hacerles un en vivo cada 15 días. Una clase en vivo. Vamos a estar trabajando aquí en vivo y ustedes van a hacer ahí en, este, sus preguntas y ahí vamos a estar respondiendo a las dudas que tengan en esa clase. Vamos a, también lo que van a tener ustedes es que les vamos a dar prioridad para grabar las prendas que vamos a, a presentar en el canal. Ustedes van a ser los socios, los que se unan y los, los miembros del canal también van a tener, los, este, nuestra comunidad del canal también van a tener sus videos con la, con la calidad. Bueno, va a ser mucho mejor la calidad porque poco a poco vamos a ir comprando mejor equipo. Ahorita seguimos grabando con nuestro, con mi celular y, pues, yo confío que pueda comprar después una cámara y, pues, trabajar mucho mejor con mis videos, con los videos. Este, entonces, haríamos un en vivo, grabaríamos vestidos de, de más elaborados o prendas más elaboradas y, este, se les daría prioridad para grabar las prendas que se van a grabar acá en el canal también. En el canal no lo voy a descuidar, siempre van a ser sus dos, sus dos, este, para la comunidad siempre van a ser sus dos videos. Quiero subir video miércoles y domingo. Ahorita sí ya voy a cambiar la fecha. Realmente se estaba subiendo martes y sábado, pero como que me, me presionaba mucho. Entonces, vamos a subir miércoles y domingo para la comunidad de, de, este, del canal. Y para los socios vamos a subir uno los viernes, el video especial. Ese video especial ya sería desde esta semana que viene. Este, lo estaría subiendo porque lo grabaría durante la semana y lo subo el viernes próximo para, para que ya lo tengan los socios que se, que decidan unirse a, a este proyecto que me emociona muchísimo. Va a ser mucho más trabajo, pero, pero sé que vamos a apoyar a muchísimas más personas. Pues, como me dicen en los comentarios, han, han podido aprender con mis videos y, pues, la experiencia que he tenido para coser. Yo también empecé sin saber nada y me frustraba mucho cuando no sabía alguna técnica. Gracias a Dios he tenido maestras muy buenas. También de mis alumnos he aprendido muchísimo. Muchísimo me han ayudado, me han dicho esto, yo lo hago así y, pues, pues, sí, este, es otra técnica mucho más fácil y, pues, también la voy, la voy adaptando a mi, a mi enseñanza y también se las voy compartiendo. Pues, gracias, gracias, gracias por todo el apoyo que me han dado. Me siento muy, muy feliz, muy agradecida con Dios y con la vida por, por darme este, esta oportunidad. Tenía mucho miedo, mucho miedo de, de lanzarme porque, digo, nos van a ver en todo el mundo. Le decía al chico que medita los videos, él es el que siempre estuvo diciéndome, vamos a subir los videos, vamos a subir los videos y que su técnica es muy fácil y necesitan aprenderla muchas personas, pero, pero la verdad, sí, era mucho el miedo. Tenía, este, digo, pues, quiero saber si lo vayan a aceptar, pero bueno, vámonos. Y iniciamos con mis alumnos porque teníamos, tenía que compartirles los videos a mis alumnos y, pues, aquí estamos. Después de ocho meses con 22,300 suscriptores y muy, muy, muy contenta. Gracias. Y si deciden unirse, pues, nos veríamos también con los socios en vivo, ¿sale? Entonces, eso es el proyecto que les, que les, este, quiero invitar. Si quieren participar conmigo, pues, adelante. Iniciaríamos desde esta semana que viene. Pues, les agradezco mucho todo, todo este camino recorrido junto a ustedes porque no lo recorro sola, lo recorro también con mi equipo. Ahorita en estos momentos ya tenemos a mi sobrino que me graba, que en algún momento lo van a conocer, y, este, al chico que me edita los videos. Y, pues, es un equipo. A veces mi niña también me apoya y, y el chico que nos hace el banner y nos va dando los ajustes en, en lo de las presentaciones y ahí vamos. Pero, gracias, gracias, y, pues, ahí nos estaremos comunicando después a ver cómo vamos en esto. Gracias, nos vemos en el próximo video.